¿Dónde están los aplausos para Rosa Guamaní? ¡Que diga Rosa! ¡Tres, surra fuerte! ¡Ijí! ¡Más fuerte, Ijí! ¡Ijí! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteritas? Arriba los brazos, las que están tomando. ¡Salud! ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Seguimos bailando! ¿Con quién? ¡Típicos tropicales cruzados! ¡Vamos, Johnny Fills! ¡Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar y combinar! ¡Negra, pasitos para bailar, para bailar y combinar! ¡Negra, pasitos para bailar! ¡Negra, pasitos para bailar y combinar! ¡Pasitos para bailar, pasitos para bailar y combinar! ¡Pasitos 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 para bailar y combinar! Y combine grafacitos para bailar ¡Y arriba los rehusos, arriba mi gente, salud! ¡Apresas mujeres con la mano! ¡Arriba! ¡Apresas mujeres con la mano! ¡Arriba! ¡Apresas mujeres con la mano! ¡Arriba! Dose la buena corrupta ¡Donde esta la Mancha Mazarin! ¡Donde esta la Mancha Mazarin! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! Vamos a bailar, vamos a gozar Y todos arriba con la cerveza Están tomando sí o no Salud Vamos a brindar Por los 50 años de Rosita Para toda la familia que hoy disfruta de ese compromiso Para toda la familia Guamaní Guamanazo Muy especial Vamos Luis Luchito Para Jenzo Y para Yoja Para toda la familia Calderón Tomando, brindando a todos Arriba, abajo, al centro Y adentro Salucha Salud mi estimado Carritos Guamanazo Para todos los guancabelicanos Ayacuchanos Tarmeños Quienes ya disfrutan de ese compromiso Donde está el grupo más alegre Donde está la mancha más alegre Arriba los brazos Los que están gozando Los que se van a quedar hasta las últimas Consecuencias Que está la gente Johnny 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 Phil Firmando este bonito acontecimiento La gente Santanita Los amigos del Agustino La gente del Amenacho La gente de Manzanilla La Victoria Los amigos de la carretera central Este es otro bolazo Disfrútalo Santanita Báilalo Johnny Phil Deja las cosas como están Y los dos hemos perdido Tú por no saber me amar Yo por haberte querido Para que quieras continuar Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nada Y ya nada podrá unirnos Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿Qué es lo que hubo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? Cantamos todos Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro ¿Por qué jugaste conmigo? Tu cual de mí nunca tendrás Ni perdón, Ni olvido Y así te canta Olímpicos Tropicana Juro para ti Santanita Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saber me amar Yo por haberte querido Para que quieras continuar Si ya no será lo mismo Se hizo añitos el cristal Se hizo añitos el cristal Y ya nada podrá unirnos Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que hubo de más? Por el que jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Con tal de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Y las manos arriba, la mano arriba Las manos arriba Las chelas arriba Los brazos arriba, arriba Trocero Johnny Beans Siempre en tu corazón Así Feliz cumpleaños Rosita Guamaní El rico Está por acá toda la familia Guamaní ¿Dónde está la familia más alegre? Levánteme la mano a la familia Guamaní ¿Dónde está la familia Calderón? La familia Calderón arriba Está por acá, por supuesto Brindando, gozando Tomando a todos Los guancaínos Ayacuchanos Los tarmeños Está por acá la gente de Tarma La gente de Huancabelica Salud muy especial a los amigos del Cerro de Pasco Y a bailar A gozar Y las manos arriba, las manos arriba Que suene Así Y arriba Saltando, saltando Y el, el Saltando, saltando Y el, el Saltando, saltando Y el, el El rico Sabroso Yo sé ya un tiempo Que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena Sin lo nuestro quedo en nada Sigue ya tu camino Que yo busco mi destino Este amor que era puro Por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón De mi vida te sacó Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón De mi vida te sacó No vuelvas a buscar Porque ella te olvida Mira que todo este tiempo Siempre me traicionaste No vuelvas a buscar Porque ella te olvida Porque ella te olvida Ya que todo este tiempo Siempre me traicionaste Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón Por amar otro corazón De mi vida te sacó Tu traición se acabó Tu traición se acabó Se acabó Todo terminó Todo se marcha y todo ya vino De arriba a las solteras Salta, 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 salta «Rico, rico», ¡Sabroso! Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena sin lo nuestro que da en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo Ya no vuelvas a buscarme, porque ya te olvidaba Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste Ya no vuelvas a buscarme, porque ya te olvidaba Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Así, báilalo Así, báilalo Y tomando su cervecita, salud Y donde están los aplausos para Rosita Uy Que se haga sentir el cariño en parte de toda la familia Que viva la familia Guamaní Para Rosa, Guamaní y toda la familia Con la gente de Quito Ay, la gente de Gacelo, ya vuelta Los amigos de Brahe Bichari Anaconda Eso sí Báilalo, báilalo De río Amazonas Se escuche una anaconda Ya todos tienen cuidado Ay, dice que en las aguas De río Amazonas Se escuche una anaconda Ya todos tienen cuidado Cuidado, cuidado Oye, ya vuelta Como se vuelve esa mujer Júlame compadre Te va a encontrar Y la anaconda Te va a devorar Júlame compadre Te va a encontrar Y la anaconda Te va a devorar Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Eso ¡Panaconda! Eso sí Ese pasito, ese pasito Ay, 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 ay Ay, dice que en las aguas De río Amazonas De río Amazonas Se escuche una anaconda Ya todos tienen cuidado Ay, dice que en las aguas De río Amazonas Se escuche una anaconda Ya todos tienen cuidado Cuidado, cuidado ¡Ay, ya agarra Oye, agarra su anaconda Te va a demorar ¡Toma, toma! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso sí! ¡Echa leche, compadre! ¡Vamos ahí! Para toda la gente de la selva del Perú ¡Qué te tengo, María! ¡Escarpa! La gente de Tarapoto ya vuelta ¡Escarpa! ¡Vamina de Calarón! ¡Escarpa! Para toda la gente de la selva Tomando Brindando Gozando a todos Salud especial por su paso Para toda la gente Maravillosa de Luray